El Hospital Civil de Guadalajara anunció el quinceavo curso de traumatología deportiva a desarrollarse los días 21 y 22 de septiembre en el Hotel Fiesta Americana. Los traumatismos más frecuentes están relacionados con prácticas deportivas y las principales lesiones se concentran en las rodillas y los hombros. Nosotros tenemos un promedio de 3.000 a 3.500 cirugías anuales, 14.500 consultas externas, de las cuales aproximadamente un 20-25% de las cirugías que se realizan es a pacientes jóvenes en edad productiva, producto de lesiones laborales. El Hospital Civil realiza 3.500 cirugías al año relacionadas con traumatismos. 4.500 cirugías al año relacionadas con traumatismos.